André Carrillo se perdería la Copa América tras una dura lesión según confirmó su club de Arabia. Jorge Fosati y la selección peruana recibieron una gran noticia de cara a la Copa América. Así iniciamos con una nueva aventura futbolera el día de hoy. Yo soy Christopher y arrancamos con una nueva edición de Gol Viral. ¿Se pierde la Copa América? Alcadisilla informó que André Carrillo sufrió fuerte lesión. Tras salir campeón de la segunda división de la Liga Saudí, el cuadro del Medio Oriente sacó un comunicado informando la lesión del atacante de la selección peruana. Dentro de un par de semanas, la selección peruana participará de la Copa América 2024 y el técnico Jorge Fosati no se guardará nada, por lo que llamará a los mejores futbolistas del torneo local y del extranjero. Uno de los nombres que podía figurar en la lista final de convocados podía ser el de André Carrillo, quien viene atravesando un gran presente en el Alcadisilla, club con el que salió campeón y jugará la próxima temporada en la máxima categoría. Sin embargo, en las últimas horas, el equipo árabe publicó en sus redes sociales un comunicado en el que informaba la lesión de tres futbolistas que no estarán presentes en el siguiente partido del Alcadisilla ante Al-Nahma. Uno de los jugadores que no será convocado es la culebra Carrillo. El peruano sufrió una fuerte lesión que lo mantendrá alejado de los campos de juego. ¿Llegará a la Copa América? ¿Qué lesión tiene André Carrillo? ¿Llegará a la Copa América? De acuerdo a la información del cuadro del Medio Oriente, André Carrillo tiene una rotura de los músculos abdominales. Su tiempo de recuperación tardará entre dos a tres semanas, por lo que no correría riesgo su participación en la Copa América, la cual inicia el 20 de junio. Números de André Carrillo en el Alcadisilla. Durante esta temporada, André Carrillo disputó 27 partidos, donde anotó dos goles y dio cinco asistencias para el ascenso del Alcadisilla a la máxima categoría. Recordemos que la culebra llegó a este equipo tras su paso por al Gilal en la temporada pasada. ¿Cuál es el valor actual de André Carrillo? Según el portal especializado en base de datos Transfermarkt, el jugador de la selección peruana está cotizado actualmente en 1,8 millones de euros. El valor más alto que alcanzó Carrillo fue en el 2015, cuando jugaba en el Sporting de Lisboa. En ese año tenía un valor de 12 millones de euros. ¿Cuándo se conocerá la lista de convocados a la Copa América? De acuerdo al reporte de América Deportes, la lista de convocados de la selección peruana para la Copa América se publicará el próximo lunes 27 de mayo. Asimismo, remarcaron que durante esa semana se comenzará a trabajar con los jugadores del medio local y algunos elementos del extranjero que ya terminaron sus respectivas temporadas. Jorge Fosati recibió buena noticia por parte de Conmebol de cara a la Copa América 2024. Las seis selecciones en competencia podrán convocar hasta 26 futbolistas para el torneo continental. Las selecciones que participarán en la próxima edición de la Copa América recibieron una importante noticia a poco más de un mes para el inicio. Y es que, en una reunión celebrada en Bangkok, Tailandia, el Consejo de la Conmebol decidió aumentar el número máximo de futbolistas convocados para el certamen continental. La selección peruana podrá contar en su lista oficial con hasta 26 jugadores, lo que significa que el entrenador Jorge Fosati dispondrá de más alternativas para considerar en su nómina. En Bangkok, donde el viernes se llevará a cabo el Congreso de la FIFA, los presidentes de las asociaciones miembro de la Conmebol alcanzaron un consenso para ampliar el cupo de los planteles. La Copa América 2024 se disputará en Estados Unidos y en esta edición participarán las diez selecciones de Conmebol más seis elencos de CONCACAF. Los equipos que ya habían entregado sus listas de 23 convocados, como el caso de Brasil, podrán considerar a tres futbolistas más. Asimismo, la entidad del balompié sudamericano aceptó la propuesta de la Confederación Brasileña para extender hasta el 15 de junio el plazo para la presentación de la lista definitiva de jugadores inscritos para la Copa América, certamen que iniciará el jueves 20 de junio con el partido entre Argentina y Canadá en Atlanta. ¿Qué otros cambios decidió Conmebol? En el Consejo también se decidió limitar a 23 el número máximo de personas en la zona técnica para cada compromiso y cada selección tendrá la libertad para poder organizarse. Es decir, si un elenco opta por tener a 15 futbolistas en la banca de suplentes, sólo podrá contar con ocho miembros del cuerpo técnico en el banquillo. Él empezó a mover mediáticamente. Golazo, golazo el profe. Y está bien, porque ya se confirmó lo que venía haciendo un rumor, que efectivamente ahora se va a poder llevar 26 jugadores como convocados a la Copa América en lugar de 23, que era el tope hace unos días. La delegación tiene que seguir siendo de 50. O sea, 24 oficiales. 24 jugadores, comando técnico, dirigente, qué sé yo, ¿no? Equipo médico, todo. Ahora, esto justo da con el momento en el que hemos podido ver a Oliver Sonnen, ¿no? Que no sé si lo pudieron ver ustedes, pero al menos hoy jugó. Y es un, creo que es, o sea, un lateral que podría, salvando las diferencias, ¿no? Lógico, por los momentos, pero podría ser un buen recambio de Andy Polo. Por cómo está jugando. Y lo digo porque ya voy dos partidos viéndolo. No, no, totalmente. Y tiene condiciones muy similares. O sea, es un carrilero, sobre todo, a veces le cuesta en la marca en el retroceso, pero en el uno contra uno defensivo es bueno y atacando es buenísimo. Ya, pero la cuestión es esta, o sea, ¿cómo encaja Oliver Sonnen con todas sus características, las características que estás mostrando, porque lo estás viendo tú continuamente, esto, ante un Andy Polo, que es el mejor elemento de la U a nivel nacional e internacional. Yo digo pieza de recambio. No, por eso te digo, a nivel nacional e internacional. Claro, esa es otra gran pregunta. Esa es una cosa. Sentémonos específicamente de lo futbolístico. En esa situación de Polo, y con un Luis Almíncula, figura indiscutible en Boca, acaba de renovar su contrato. Pero ese es el tercer recambio, pues. Claro, estamos hablando ya que sería el tercer recambio. A ver, para mí, entre Trauco y López hay exceso de diferencias. Claro, pero Camila se está refiriendo a la función como lateral derecho. Ya lo sé, pero es que para mí va a poner con perfil cambiado. No, puede jugar, en la selección también ya jugó ahí. Si Polo termina yendo a Estados Unidos, va a utilizar a los dos. No tengo dudas. Y si no va, te digo que es un jugador que puede ser esa pieza de recambio. Si no va, sí, te la doy toda. Si va, o sea, si no va, te la doy toda. O sea, tú dices que con la ampliación no tiene chances tampoco. O sea, no sé, porque, a ver, si yo lo llamo a zona de una selección, es por la función que cumple como por el segundo derecho del campo, ¿no? Porque tan importante sería llevar tres de la misma función, entre comillas, o sumar un delantero más, o un lato de interiores. Lo que tiene que ver, creo yo, es tratar de maximizar la cantidad de jugadores que te pueden cumplir varias funciones. Claro. También. Entonces, si tienes uno que te puede ir por derecha y por izquierda, va ganando, va ganando peso por otro que solo te puede cumplir una función. Pero, no sé, el nivel de zone por izquierda. No es el mismo que por derecha. Es igual que por derecha. No, de acuerdo, de acuerdo que no es el mismo. Al menos lo pongo que hemos visto. De acuerdo que no es el mismo. Tiene un nivel seleccionable. Pero, eh, yo creo que sí. Mira, te digo que la liga me ha sorprendido bastante a él. Por derecha. No, pero por derecha. No, la liga. Ah, la liga. Si tú traes a un jugador. Fútbol europeo. O sea, si tú traes un jugador como él, lo que quiere decir es que ya vas a tener tres laterales. Por derecha y por izquierda. Claro. Mentira. Por derecha y por izquierda. O sea, estás cubriendo dos puestos con un solo jugador. Y así, igual con centrales que puedan jugar de volante, del caso Renato, eh, o qué sé yo, otro tipo de jugadores polifusionales. Cartagena, que ahora no solo no solo es seis, sino es ocho. Con. Ahora, se la doy también el hecho de que podrían acomodarlo por izquierda, teniendo en cuenta que hoy ni Trauco ni López están pasando por un buen momento. No. Sí, pero así no pasa por un buen momento. Ya está bien, pero escucha. Son laterales natos. Ya está bien, está bien. Pero ya, o sea, ahí está la posibilidad. Si tú me pides una justificación, ni Trauco ni López se están pasando por un buen nivel. Ya. Ok. Te la doy. La cuestión es esta. En Liga 1, encuentran un nombre que por ahí. No, en Liga 1 no. Le puede pelear algo a Sonny. Sí. Jugando por izquierda. Por izquierda. Sonny. Sí, 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 Paolo Reina. No, todavía no está. Paolo Reina para mí es, bueno. Qué grande sería que esté en ese nivel. Lo está mirando talleres, ¿ah? Sí, pero poca cosa. Más por lo que hizo. Y el otro, el otro nombre, y el otro nombre que es el que, bueno, no va a estar en la Copa América. No está claro, no va a estar en la Copa América. Pero es, es el nombre que, 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 y que sería ojalá el segundo triunfo de Fossati, que es el chico Mateo Pérez, que juega en Alemania. Que le van a presentar. Sí, no, 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 pero no. Pero está bien, o sea, no va a jugar en la Copa América porque tendría que hacer el One Time Switch. Pero, pero sí es un chico que hay que, que hay que asegurar. Sí. Y bueno, mis amigos, así damos por finalizado el video del día de hoy. Gracias por mirar y comentar qué te pareció la noticia. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral, mi crack.